La Narcotiranía ¿Sabe usted cómo fueron las elecciones ayer? Tenemos resúmenes, tenemos videos, tenemos fotos Con los centros de votación prácticamente vacíos Pero una cosa es el centro de votación y otra es la urna Porque esa Smartmatic la llena Cuéntenos qué pasó en Caracas ayer, en Venezuela entera, perdón Bueno, una contundente manifestación de protesta Porque la abstención se convirtió en una herramienta cívica No se trata de negar la democracia al no ejercer el sufragio Sino más bien de resguardar una democracia Que está siendo desdibujada por un régimen Que monta fraudes electorales Lo que ocurrió ayer se corresponde con lo que ya se sabe Dentro y fuera de Venezuela Que el régimen de Maduro tiene un repudio que supera claramente el 85% Ayer hablaron las imágenes, las fotografías Los videos que se transmitieron gracias a la magia de las redes sociales Esos centros vacíos por más esfuerzo Que hacía el régimen de obligar a la gente Incluso y amenazarla Sin dejarlas O dejándolas sin comida Como dijo Josavo Cabello Pero lo que ocurre es que en Venezuela La última investigación de ENCOVI Una institución En la que están asociadas las universidades más prestigiosas de Venezuela Dan un relato de que el 90% de la población mínimo Está en condiciones de pobreza Por lo tanto estamos hablando de gente que no tiene acceso a los servicios de alimentos Así que igual la gente sabía que si votaba o no votaba en ese fraude Iba a seguir sin comida Porque la solución no es prestarse a un fraude Sino seguir luchando para que se dé el cese de la usurpación Bueno Antonio Y entonces terminaron los escrutinios ¿Y qué dicen los escrutinios? Porque claro, ganó Maduro Ese ganó, póngalo entre comillas No nos lo tiene que decir Pero los resultados que han dado a conocer ¿Qué muestran? ¿Qué porcentaje del Congreso, de la Asamblea Queda ahora en manos de Maduro? Es que anoche no hablaron las urnas electorales Como ocurre en una democracia normal Ya ese era un fraude cantado Y el que estaba hablando era Maduro Que dobló prácticamente el número de diputados Que integran la Asamblea Nacional Y se está adjudicando más de 200 parlamentarios La información que tengo de último momento Pero eso no es nuevo Recuerda que hubo el fraude también De la constituyente del 30 de julio del año 2017 Y los propios técnicos de Marmati El señor Mujica desde Londres La mañana del 31 de julio Tuvo que reconocer que el día anterior O sea, el 30 de julio Se habían trucado más de un millón de votos O sea, que esto de los fraudes no es nuevo Como también reiteraron en la puesta en escena Del fraude el 20 de mayo del año 2018 Cuando Maduro intentó reelegirse Y ese fraude dio lugar a que hoy Cerca de 60 gobiernos del mundo libre Repudien o reputan a Maduro como ilegítimo Y por lo tanto Que Maduro se adjudique Las dos terceras partes O 200 diputados Eso no es nuevo Porque ya se adjudicó Prácticamente la totalidad De los miembros de la írita constituyente Y si eso no les era suficiente Montaron una asamblea paralela a la legítima Con los diputados alacraneados El diputado Parra, por ejemplo Que se prestó para ese circo Para esa comparsa Conforme a la cual Habían supuestamente Unos diputados disidentes De la asamblea nacional Que preside Juan Guaidó Bueno, entonces Pero Juan Guaidó queda por fuera de la asamblea No, es que la asamblea nacional Sigue siendo la legítima Una asamblea legítima Porque al no haber Un proceso electoral Transparente, legal Por supuesto que se aplica El principio constitucional De la continuidad Ayer todo el mundo veía Que había más gente En las colas De las gasolineras A ver si consiguió un poquito De gasolina Que en los centros De votación Y como ustedes lo comentaban Antes de presentar esta conversación Conmigo Los observadores Eran los miembros De la pandilla Allí faltó Fede Santrich E Iván Márquez O el canciller De la FARC Porque O que el Chapo De Venezuela De Venezuela Conocida Mientras no se produzca El cese De la suburbación De decir un aplaude Eso es así Eso es así Todos sabemos Que eso es una farsa Que nada de eso Es auténtico Que nada es legítimo Pero ¿Han dado cifras Antón? ¿Se han atrevido A decir Cuántos fueron Los votantes Totales Y cuántas curules Obtiene El gobierno De Maduro? Sí Ellos han dado Algunas cifras Según las cuales Votó El 70 El Casi el 70% Es la cifra Que da El régimen Pero Bien sabemos Que eso es Absolutamente falso Imagínese usted Doctor Londoño Cuando ellos Se atreven A decir Que Ellos sacaron El PSU Sacó El 67,6% De los votos Emitidos O sea Unos 3.558.000 Ciudadanos Que supuestamente Votaron A favor del PSU Es porque Le están Inflando Un buen Porcentaje Ellos mismos Reconocen Que La participación Fue Realmente Insignificante Y Le están adjudicando A los grupos Que se prestaron Para avalar Esta Esta farsa Cerca de 945.000 Votos O sea Prácticamente Algo Que no Tiene Mayor Relevancia Y vuelven A este Supuesto Parlamento Los mismos Jefes Políticos De la Narcotiranía Como Diosdabo Cabello Silvia Flores Mario Silva Unos Personajes Que no Tienen Eso está Más que Demostrado Ningún Talante Democrático Sino Que son Esas Piezas Que usa La Narcotiranía Para Mantener El proceso De Usurpación De los Poderes Públicos Ahí no Hay miramiento Y no Se respeta Ningún Tipo De Institución Por lo Tanto Venezuela No Sobrevive Ninguna Institución Legítima Salvo La que Preside Actualmente Guaidó Que va Que va A proseguir Con Su Labor Con Base Al Principio De Continuidad Constitucional Bueno La La realidad De Venezuela Es Maduro La pinta Con los Colores Que la Quiera Pintar Pero Lo Que Veíamos Ayer Como Lo Vimos En Las Elecciones Pasadas Era La Orfandad El Desierto La Ausencia De Gente En Los Centros De Votación Como Le Aparecen Los Votantes Bueno Para eso Están Las Máquinas Y Para eso Está Smart Matic Y Para eso Está La Farsa Ya Doña Tibisay Lucena No Está Ahí No Cierto Ya Quien Hace Otra Persona Si Si Está Otra Persona Ellos Ya Cambiaron Los Nombres Del Consejo Nacional Electoral Ahora Está Una Señora De Nombre In Vir Alfonso Que Ya Venía Formando Parte Aunque El Consejo Nacional Electoral No Es Un Poder Electoral Sino Una Casa De Los Trucos Donde Se Arman Todas Estas Irregularidades De Allí Que Todos Los Boletines Que Han Venido Dando Son Boletines Aderezados Edulcorados Por Supuesto No Han Podido Tapar El Monumental Gesto De Protesta De Los Venezolanos Y Por Eso Se Atreven A Decir Que Votó El 31 El 29 Por C De Los Ciudadanos Lo Cual Es Absolutamente Falso Pero En todo Caso Reconocen De Antemano En Los Boletines Que Dan Que Hubo Una abstención Cercana Al 70 Por C Es Lo Que Dice El Régimen A Eso Sumen Entonces Lo Que Está En Los Boletines De La Verdad Que Son Esos Boletines Que Se Entregando De Manera Consecutiva El Día De Ayer Cuando Veíamos Que Pasaba El Mediodía Pasaba La Tarde Llegaba La Noche Y Los Centros De Votación Estaban Absolutamente Desolados Porque La Gente No Acudió Aún Con La Menaza De Diosdado Cabello De De Quitarles La Comida Si No Votaban O Aún Con Las Instrucciones Que Lesión Incluso Gente Que Forma Parte De Esas Nóminas Se Astuvo Lo Cuál Es Realmente Un Mérito Que Habla Bien De La Moral Y Del Coraje De Los Venezolanos Bueno Don Antonio Cuénteme Es Verdad Que Van Diez Buques Petroleros De Irán Con Destino A Venezuela Con Más Gasolina Bueno Eso No Es Nuevo Eso Es Una Noticia Que Viene Corriendo Hace Tiempo Recuerde Que Las Últimas Los Últimos Chorritos De Gasolina Que Ha Podido Distribuir Maduro En Venezuela Después Que Que Quebró A PDVSA Y Que Arrasó Con La Refinería Entre Las cuales Estaba La Segunda Más Importante Del Mundo Que Era La Refinería De Amuay En el Estado Falcón Han Dependido De Los Buques Que Manda Irán Pero Esa Gasolina De Lo Que Queda De Los Hermanos Castro Allá En La Habana Otra La Usan Para Las Unidades De La Fuerza Armada De Los Cuerpos Policiales Del Funcionariado Y Luego Someten A La Gente A Ese Martirio De Tener Que Hacer Colas De 36 45 Hasta 50 Horas Continuas Para Conseguir Un Poquito De Gasolina Ahora Lo Que Si Es Más Peligroso Es La La Instalación De Base Misilística Que Está Haciendo Irán Y Por Eso Tienen Que Escuchar Esta Campana El Pueblo De Colombia El Pueblo De Brasil Los Estados Unidos Porque Irán Quiere Convertir Como Lo Hemos Hablado Con Usted En Otras Ocasiones A Venezuela En Un Tenglado Desde El Cual Se Puedan Desarrollar Ataques Misilísticos Con Cohetes De Corto Y Largo Alcance Esto Lo Infiero De Las Propias Revelaciones Que Hizo El Presidente De Colombia Iván Duque Y De Las Informaciones Que Manejo De Organismos De Inteligencia De los Estados Unidos Que Han Revisado Los Expedientes En los cuales Consta Como Ha ido Avanzando El Equipamiento Militar No Solo De Rusia Sino También De Irán Que Quieren Hacer De Venezuela Repito Una Base Para Provocar A Otros Gobiernos Especialmente A los Estados Unidos Antonio Ledesma Un abrazo Muy Estrecho Colombia Ya Desconoció El Significado De Esas Elecciones Lo Mismo Hizo Brasil Y Vamos A ver Quién En El Mundo Se Atreve A Decir Que Eso Fue Legítimo Y Que De Verdad El Pueblo Venezolano Acudió Con El 70% De Electorado A Votar Con Todas Las Contraevidencias Y Como Ya Estamos En El Mundo Del Internet Es Mucho Más Difícil Mentir Es Casi Imposible Mentir Antonio Ledesma Abrazo Muy Estrecho Seguramente Doctor Londoño El Gobierno Cubano La dictadura Cubana Que Maquinitas De Smartmatic Muchísimas Gracias Antonio Ledesma Un Abrazo Arriba Corazones Arriba Corazones Venezuela Sigue Manteniendo Su Situación De Pobreza Pero Firme El Corazón Arriba Los Corazones Todos Sabemos Que Lo Ocurrido Ayer En Venezuela Fue Una Farsa Quedémonos Con Esa Imagen En El Corazón Y Digamos No A Ese Narco Régimen Venezolano